¡Hey! ¡Te ready! ¡Indefenible! ¡Dando para! ¡Dando para! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, Esteban! Y ahora, vamos chicas a seguir divirtiéndonos Y para eso vamos a ver estos videitos Y a comentar acerca de estos peloteros Que queremos Que nada más es trabajar y batear Y zumbar esta pelota ¡Ay! ¡Me puede encantar! Hay que divertirse, hay que tener tiempo La familia, hay que gozarse la vida ¿Qué ustedes creen que los peloteros hacen en su tiempo libre? Muchos se van de vacaciones Y así a gozarse de sus playitas Y a viajar de país en país En país en países ¡Ay! ¡Estayuno en Francia! ¡Ceden en Dubai! ¡Los mejores carros de lujo! ¡Los mejores restaurantes! ¡Visitar en Yate! Pero vamos a hablar del primer pelotero Pedro Martínez Veamos el videito Y comentamos de él Presentamos en este programa Más Roberto A Pedro Martínez Y su bachatabán Dice por ahí Que el vicio de amarte es malo ¡Canta Pedro! Que el vicio de amarte es malo Que el vicio de amarte es malo Dice que tu amor es un pelo muy malo Bachateame mamá Pero a mí no me importa Aunque no es nada No me da daño Me gusta esta baila Y dan lo que digas Me vi enamorada de ti Porque tú me haces mucho Bueno ¿Quién pensaba que Pedro Martínez iba a cantar bachata señores? O sea Para que ustedes vean que no simplemente batía una pelotica ¿Quién pensaba que este iba a hacer nada más su alcala? Él cantó y bailó Y se lo gozó Pero una bachatica ¿Ustedes lo vieron cantando? Ese es su pasatiempo señores Eso lo hicimos Pero esto no muy bien Pero esto no muy bien Mi amor Este era un secreto Como decimos los dominicanos Un arma bajo la mano Claro, claro Pero Que vean que no solamente es El compromiso del béisbol señores También Hay que divertirse Yo sé que ellos se van a dar su bailadita Después de sus jueguitos Claro Puede ser Pero no Pero este secreto no nada más de él ¿Tú sabías? ¿Quién? Mira y mi amor a Robison Cano Imitando a Mesías Con Mesías Yo ya The reason Ante la mami no me hablaban Ni me hacían coro Porque no estaba alante Yo estaba roto Ahora tu jeva no me deja de mirar Como una base yo me la voy a robar Con esta la saqué del parque Robins Cano Robins Cano Robins Cano Robins Cano Yo no hablo de gripe cuando digo tengo dos Robins Cano Pero fuerte Santo de Macorí Robins Cano Ahí está No Te está representando Mi amor Que me obliga Con un chacho Esti representándolo a él Mi amor Para que vean Que ahora las modelos Le arranan Y le caen atrás Y todo eso Mi amor Ahora tenemos algo por ahí Guardadito De David Ortiz Vamos a ver Que no tiene El señor director De David Ortiz A la luna le gusta que de ran el pa'n A la luna le gusta que de ran el pa'n Pa' qué Pa' comer Pa' comer La Comunidad y Comunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veamos qué nos tiene José Reyes, la melaza. Vamos a ver. Por eso es que el barbú siempre me da la bendición, porque todo lo que hago me sale del corazón. Me lo saco del pecho y se lo entrego al que lo necesite. Muchos me diframan y critican pa' que yo me agite. Pero yo no le hago caso, eso es parte del fracaso. El que me dio una piedra, yo le devuelvo un abrazo. Vivo siempre con mi lemma humilde, pero no pendejo. He tenido que pagar por mis errores y no me quejo. No tengo complejo, porque yo salí de la nada. Y sé que es fácil opinar, sentado desde la grada. Bueno, la verdad es que esto tiene ritmo. Una voz para el puesto. No, en este video yo me quedo en mi letra. Este carro, señores, señores, algún día vamos a montar en una serie. Nosotros lo vamos a manejar. Que Dios te escuche. Bueno, hasta aquí este segmento. Continúen con la sintetización de gente ready. Tan ready como tú. Muchos se preguntan qué ha pasado. J es bueno y todavía no se ha pecado.